Bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, es el alma. Bendita la luz de tu mirada, 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 bendita la luz de tu mir Por ahí En el cielo si maré Basta tu amor Para el fondo nos por ti Cuando un río Amorcito corazón ¡Señor! ¡De un beso! ¡Dios de veras! ¡No hay de abs! ¡Yo a mí me molesto! ¡Por favor! ¡Ahorita viene el capítulo! ¡A la hora! ¡Muchas! 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 ¡Por favor! ¡Muchas! 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 ¡Ac ríos! Y los corazones necesitan motivación por ti. Y los corazones necesitan desayunar. Y los años necesitan desayunar. Y los corazones necesitan. Y los corazones necesitan desayunar.